Música No lo comprendo. Tiene salud. Y tu padre, sin llegar a ser rico, es un hombre acomodado. ¿Cuánto más difícil es mi vida que la cocina? No gano más de 23 rubros. Me hacen además un descuento de esa cantidad. De decirle a tu padre que suelte al perro ese. Se pasó aullando toda la noche y mi mamá no ha podido dormir. Su padre y su madrastra la vuelan tanto que para ella salir de la casa es tan difícil como salir de la casa. No estoy tarde, no estoy tarde, ¿verdad? He pasado un día más intranquilo. Temía que mi padre no me dejara venir, pero acabo de marcharse con mi madrastra. El cielo estaba ya en robo y empezaba a salir la luna. Pero a mí el lago me atrae como a una gaviota. Mi corazón está lleno de mí. A tu madre no le temo, pero estará en Trigori. Y tengo miedo y vergüenza de trabajar delante de él, delante de un escritor famoso. Eres médico, sabes perfectamente que el aire húmedo te desprejudiciar perteneciéndola por que quitarla. Ayer, a propósito, estudió maravillosa. Una verdadera maravilla. ¿No sabe usted también dónde anda Kiari? A ver, señor, mi gestor cómico. En Rasplayú tuvo un trabajo incomparable. Mejor que esa luz, y se lo juro. ¿Dónde está ahora? Ay, usted siempre me pregunta por personas antediruvianas. ¿Cómo voy a saber, no? Más que a Kiari hay ninguno como él. Más que viajan randas sobre este lago. Adormezcanos para que podamos presenciar lo que habrá de pasar dentro de doscientos mil años, señor. En el prado ya no despiertan con un grito las grullas, ni se oye el chasquido del escarabajo en la colera de los tilos. Se me ha quedado de mirar una mierda. Seguramente se tomará sus dos copitas antes. Estaba empeñado en dominar el idioma, pero lo hablaba pésivamente. No estaría de mirarles como de maneras in glóbulas o como les iba diciendo. ¿Sabes qué, no sabía? No te sabía. La, 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 la... Where me numéro te salió Busse este como un agudo que nos dañe que nos dañe que nos dañe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!